Sí, así es. Lo que hemos estado ahora recibiendo es un informe muy detallado del ingeniero Américo Sirvente que hace meses atrás estuvo por Centroamérica y Caribe llevando parte de su experiencia dictando cursos y dictando conferencias en la República de Costa Rica, Panamá y en Cuba donde bueno, además de sus conferencias y cursos que ya ha realizado en otras oportunidades también esto ha servido para hacer una articulación con universidades de estos países para firmar convenios que nos van a servir de ahora en más para articular acciones que nos van a enriquecer tanto a los centroamericanos como a nosotros. Así que bueno, gratificados del informe, muy detallado toda la actividad que ha realizado así que bueno, quedamos a la espera de nuevas acciones con estas nuevas universidades con las cuales estamos vinculados. Bueno, la idea era que el rector tomara conocimiento de la profundidad de lo que hemos estado haciendo en cada uno de estos lugares. Hemos estado en Panamá, en Costa Rica y en Cuba. En Panamá estuvimos en la Universidad Autónoma de Chiriquí. En Costa Rica estuvimos en la Universidad Estatal a Distancia que es la mayor o la mejor universidad de educación a distancia que tenemos en América Latina. Y en Cuba hemos estado en la Universidad Agraria de La Habana que desgraciadamente había pasado un huracán, así que no podíamos hacer mucha actividad allí, pero fue compensado con la Universidad de Ciego de Ávila en donde fui, di conferencias y a su vez participé de un congreso, de una convención internacional en donde abrí la convención y cerré la convención. Así que agradecidísimo con toda esta gente que participó. En resumen, cuatro convenios hemos firmado, hemos dado unas 25 conferencias en total, hemos abierto y cerrado un congreso y hemos preparado con la diplomatura nuestra gente de esa zona a más o menos 100 personas. O sea que, digamos, hemos hecho una actividad de extensión intensa y muy fructífera. Muy bien, el congreso que vamos a hacer, estamos organizándolo con la Universidad Estatal de Guajira en San José de Costa Rica. La quinta versión de este congreso, las tres primeras la hicimos en la Guajira, la cuarta la hicimos en San Juan y ahora la quinta la estamos haciendo en San José. La idea es más o menos, esperamos unos 60, 70 trabajos y ya tenemos garantizada la permanencia del personal de la Universidad Estatal a distancia de todas las sedes que son más o menos 200 personas. Así que vamos a estar muy bien, eso se haría en junio 21, 22 y 23 de junio del año 2023.